Hey dímelo, hola que tal reales, bienvenidos parceros a otra edición Gracias por estar activos, saludando como siempre, como saludamos en todos nuestros videos informativos A los parceros del extranjero y por supuesto a los de Colombia que mantienen activos Que tengan un bendecido día señores Muy muy bendecido día y bueno, reales, nos levantamos con una noticia Y los que se acostaron también nos acostamos con una noticia muy sorpresiva Una decisión que yo creo que se venía manejando antes de que Lucas González terminara Bueno, los cuadrangulares que ya, pues obviamente unos cuadrangulares que sesionaron a todo el mundo Incluso el mismo Tulio, era una decisión que antes de que la hinchada, bueno, protestó en Cascajala Empezando el semestre anterior Los malos resultados que empezaron con América de Cali Antes de que Arián Ramos le diera la bala a Lucas González Y le diera como ese apoyo moral Y bueno, el equipo subió y al final como que pasó lo que tenía que pasar Camerino Roto, que se vio reflejado no solo en la salida de algunos jugadores de la América Sino porque bueno, como se llevaron las cosas en cuadrangulares señores Un equipo que al parecer no estaba 100% acomodado con algunas ideas Y los inventos de Lucas González yo creo que afectaron lo que fue cuadrangulares Y también algunos temas de algunos partidos No vamos a negar lo que Lucas González es un excelente técnico Se le dio la oportunidad en un grande como América de Cali Obviamente la hinchada desconfía en un principio Obviamente le dio una base al equipo Pero bueno, el equipo está para títulos Señor Lucas González, se lo repetimos el año pasado Antes de que empezaran los cuadrangulares La hinchada de la América es de procesos Que muchos dicen, necesitamos un proceso serio Sí, América necesita organizarse, digamos que más en tema deportivo Pero América no es un equipo que tiene que esperar 10 años para no América es un equipo de títulos Equipos donde tienen que llegar grandes Para pensar solo en salir campeón O por lo menos hacer las cosas bien Estar siempre en Copa Libertadores Peleando Copa Libertadores y Copas Internacionales La mentalidad que tienen técnicos grandes como Gareca Que es uno de los principales candidatos en estos momentos Quedó Alex Escobar, el pibe del barrio horero Al cargo del equipo O sea que sería el que debutaría ese sábado En la liga 2024-1 Donde obviamente le deseamos toda nuestra bendición Y el pedido de toda la hinchada es ese Pues que lleguen O que vaya a llegar Director técnico que vaya a llegar Que sea un grande como Gareca Y que sepa que es América de Cali Que América y Cali sin duda tienen que estar peleando Es cosas grandes Ya estamos en el momento Ya económicamente digamos que estamos mejor que nunca Gracias a Dios Y bueno la hinchada yo creo que va a depender mucho Del respaldo este año Con la llegada del técnico Y no solo eso Un jugador estrella Que es lo que quiere la hinchada Señor Tulio Y la señora Marcela Gómez Quien estaría escuchando Bueno Algunos reclamos de algunos hinchas Los hinchas que no querían a Lucas González Terminaron teniendo la razón Y los que fueron a protestar Como la barra organizada De Baron Rosur También terminaron teniendo la razón En el sentido de que bueno El señor Lucas González Nos defraudó parce Al final No vamos a negar que es un excelente técnico Le dio una idea al equipo Obviamente eso nos toma como sorpresa A todos Pero pensamos que eso se hace para Bueno Tomar una mejor decisión Así pensamos Y creemos que la señora Marcela Gómez Está pensando igual Esperamos que el problema No sea un problema de egos Como están afirmando Como lo afirmó el señor Bueno Ustedes ya saben El periodista que odia La América y Cali Y que obviamente está contento Cuando América se divide Para sí Cuando pasan estas cosas No creo que sea así Yo creo que la decisión Se está tomando para mejor Porque yo creo que es un proyecto De salir campeón Más que nunca Un proyecto donde la América Tienen que volver a sus sendas antiguas Parce A volverse a encontrar Con lo que era América Equipo de títulos Equipo donde se peleaban Siempre grandes cosas Entonces Esa es la mentalidad Que ya debe tener La señora Marcela Y que obviamente está Bueno Gracias a Dios Que hay un patrocinador internacional Que es el tema del estadio Que obviamente Ya en junio Se empieza la construcción Que no es secreto para nadie Es un tema que pronto Se va a hablar Oficialmente también Y yo sé que la señora Marcela Estaría pensando en grande Ella no quiere hacer el ridículo Yo sé que ella quiere estar ahí Porque también está pensando En su futuro Al señor Lucas González Le deseamos lo mejor Obviamente Que su paso Como profesional Sea que América Haya sido el comienzo De algo grande En su carrera Y bueno América Noticia No solo en Colombia Sino que en casi Todo Argentina y Chile Parse por el tema Arturo Vidal Y porque Ricardo Careca Está sonando como el posible Refuerzo más cercano Que tendría el señor Tulio Gómez Si estaría invirtiendo En este técnico Obviamente Ojalá Esperamos que Como asiste Técnico El pibe Yo creo que sería Una dupla De película Donde no solo Aumentaría La ilusión de los hinchas Sino por el tema Bueno yo creo que Depende de ahí Pensamos nosotros Sabiendo que Hay jugadores buenos Parse América Tiene un equipo Ya para competir Pienso yo Necesitamos técnicos Que piensen en grande Y que sepan Que América es un equipo Que es de quedar campeón No es de esperar procesos Es una realidad No podemos tapar el sol Con un dedo real Ustedes saben que es así Es una realidad Que muchos quieren tapar Pero América no es un equipo De procesos largos Y la hinchada lo sabe No quiero ser hipócrita Es algo que hay que decirlo Parceros Y es que América de Cali Vive horas intensas Todo por la decisión De la salida Del entrenador Lucas González Anunciada en un comunicado De prensa el lunes Esta noche Que bueno Puso a muchos De insomnio Y también por todo El revuelo que ha generado Pues obviamente El interés de Arturo Vidal A la par De igual manera Llama la atención Que un técnico mundialista Como Ricardo Gareca Suene como la posibilidad Para sentarse En el banquillo De los escarlatas Por esas razones En la prensa de Chile Este martes Le dieron trascendencia Al club de América O sea Estamos sonando en Chile Y Argentina re fuerte Y se consideraron espacios En la agenda informativa Del día Sí Primero se habló De lo último Que se sabe El futuro de Vidal Y además También pues se mencionó El tema de Gareca Ya que es candidato Para llegar A el seleccionado chileno Ustedes saben Que Chile también Está pidiendo O sea Chile Literalmente Nos quieren quitar A Vidal Y a Gareca ¿A quién? Como Arturo Y como el Gareca Saben que América Es un equipo Que es de historia Y que aquí pueden armar Hacer algo lindo En Colombia Y pueden En el caso de Arturo Vidal Terminar su carrera en Chile Pero puede hacer algo bonito Aquí en Colombia Con el América Pienso yo De corazón Algo que le diría Al chileno Si me lo encontraría De frente Haga algo bonito Acá con nosotros Una historia bien linda Y luego termina Su carrera en Chile En Argentina Bueno no es que Lo quieran mucho He visto muchos comentarios De hinchas Dicen que Así como criticaron a Cavani Están criticando a Vidal Yo creo que Colombia Es el país que más quiere A Vidal en estos momentos Parse Ricardo Gareca Y el pibe Lo pide la hinchada Esperamos que la decisión Que se haya tomado Señora Marcela Gómez Y familia Gómez No haya sido Por temas de egos Ni nada de eso Esperamos que haya sido Por una buena decisión Que yo sé que se está gestionando La señora Marcela Está clara De lo que vino a hacer Para los que están diciendo Que lo de Arturo Vidal Se cayó Parse Todavía no se ha caído Nada Por ahora el tema De la posibilidad De ser el fichaje En América y Cali Se sigue manejando Sin embargo Este martes El diario De la tercera Mencionó que el jugador Tiene un deseo De jugar con Colo Colo De su país Y que incluso Le puso alerta A la dirigencia Para que decida Si lo quieren o no O sea que el único equipo Que lo quiere Sí o sí Es el América y Cali Y el país que más Lo está clamando Es Colombia Así que bueno Parse Yo La consejería Vidal Venga haga historia Acá en Colombia Con el América y Cali Su segunda casa Tiene su familia acá Y luego se va a Chile Parse Para rematar su carrera Sería hermoso Reales Esperamos que la decisión Que se haya tomado Que haya tomado La señora Marcela Junto a su padre Que es el que inyecta El dinero Junto a los empresarios Todo el que se inyecta El dinero en América Sea por una buena Y excelente decisión Porque la hinchada Se lo merece Y yo sé que esto Va a ayudar mucho En el tema de abonos Y tema de taquillas Señores Gómez Y nada Deseándole una buena Dioración a todos Los jugadores que están Yo sé que tenemos Una buena nómina Con un buen técnico Internacional Que tenga la mente En salir campeón América estaría Para grandes y hermosas cosas Vamos a ver Estamos activos Mirando la evolución De todo esto Y esperando que Chile No nos quite Los dos grandes refuerzos Que deseamos acá Corazón Colombia los quiere Y nada Vengan a hacer Historia más grande Colombia América y Cali Por ahora Estamos activos Con el tema de técnico Por ahora sería el pibe Ya saben Empezamos fechas de sábado Super activos Todos con la ilusión Otra vez Todos con las camisas puestas Y ya saben que Empezamos con Rifa Este sábado Para que participe Solo mil pesitos El puesto Y se puede ganar Esta prenda Nada Compre su ficha Escríbanos en nuestras redes sociales Al Instagram Y al Facebook Se juega con Chontico Noche Para que participe No es nada Reales Dios los bendiga